Bueno, frente a ese problema, al principio lo que hicimos fue trabajar con los elementos que conocíamos. Es decir, primero a través del correo electrónico. El correo electrónico permite, por ejemplo, una de las cosas que permite es subir cantidad importante de documentación. Prácticamente hay una cantidad de bibliotecas digitales donde se pueden encontrar casi todos los textos fuentes, se pueden encontrar muchos comentaristas y generalmente están en PDF, que es un programa bastante liviano, por lo tanto se puede encargar muy bien en un correo electrónico. Entonces, lo que hacíamos era, teníamos un correo electrónico, de repente, que era el correo electrónico del grupo, todos conocíamos la clave, la contraseña, y bueno, colgábamos la información, trabajábamos con ello, y de ese modo superábamos esa dificultad. Después, un poquito más adelante, también comenzamos a trabajar con blog, que seguimos trabajando con blog, porque el blog permite también una cantidad importante de cosas para realizar. Porque se pueden subir textos, se pueden subir videos, se pueden subir PDF, se pueden subir presentaciones, y además el estudiante, en lugar de realizar la carpeta, que tradicionalmente usábamos, organiza toda esa información en el blog. Y de ese modo, además de que es un formato que me parece que es más agradable, más amigable para los estudiantes, además también es importante porque en cualquier momento, yo ahora ando, por ejemplo, con mi computadora y el móvil, voy en el ómnibus y voy mirando los trabajos de los estudiantes, voy viendo cómo lo hacen, y entonces, en mis cursos, el blog es una de las dimensiones que evalúa. Bueno, grupos, por ejemplo, recuerdo que cuando se cumplió el aniversario de Eva Ferreira, trabajamos con un grupo sobre Eva Ferreira, entonces, un grupo de Google. Bueno, y después enlaces, también, los enlaces se pueden mandar por correo electrónico, se pueden poner en el blog, se pueden poner en otro lado, y les permite a los estudiantes ingresar a distintas actividades. Por ejemplo, nosotros tenemos un enlace, por decir alguno, a una biblioteca que se llama Ignoria. Esa biblioteca Ignoria tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos textos y se pueden bajar en forma gratuita. Bueno, y otros que ustedes conocen que son más conocidos. Bueno, entonces, habíamos visto que lo que estamos haciendo potenciaba, de alguna forma, nuestro trabajo, nos permitía tener un contacto más fluido, como decíamos, nos permitía que los estudiantes se interesaran, que todos tuvieran acceso a la información, que lo pudieran hacer en su tiempo libre, es decir, estábamos democratizando, de alguna forma, el conocimiento, porque todos, en cualquier momento y en cualquier lugar, podían tener acceso a la información. Nos parecía valioso, pero, como dice la transparencia, insuficiente, porque todo requería un trabajo muy artesanal, ¿verdad? Íbamos creando cosas, viendo cómo las hacíamos, cómo las arreglábamos, cómo podemos subir esto, cómo podemos hacer lo otro. Si queremos un video, dónde tenemos que ir, si tenemos que ir a YouTube, lo colgamos en YouTube, después lo traemos para acá, ¿verdad? Todo lo que ustedes seguramente conocerán, que era muy trabajoso. Entonces, en definitiva, si bien el instrumento nos estaba resultando potente, en verdad, el trabajo que estábamos realizando se había multiplicado mucho. Y bueno, entonces, por ahí, cuando llegamos a Salto en ofrección de esta plataforma, que, reitero, se llama saltoeducativo.org, es libre, simplemente mandando un correo, ustedes lo habilitan, si tengo tiempo después voy a mostrar un poquito de la plataforma, en realidad no era lo que se pretendía en este curso, pero tiene todas estas posibilidades, ¿verdad? En la plataforma, primero que nada, tenemos todos juntos. Es decir, ya no tengo que ir buscando por acá, por allá, sino que tenemos todos juntos, ¿verdad? En un ambiente único. Entonces, ahí tenemos un foro, donde planteamos, por ejemplo, una pregunta, y todo el grupo entra, y vamos construyendo una comunidad de indagación en esa aula virtual, donde todos participan, y además el lenguaje circula, no sólo del docente hacia cada uno de los estudiantes, y los estudiantes al docente, sino que circula entre ellos, porque cualquiera de ellos puede introducir un tópico, cualquiera de ellos puede realizar reflexiones, cualquiera de ellos hace comentarios, y se van realizando cadenas, y en esas cadenas se va construyendo conocimiento entre todos. Entonces, eso nos parece que es importante. Se gestiona el blog, también en la plataforma tenemos un espacio donde vamos viendo el progreso del curso, bueno, el chat, se puede compartir documentos, asistencia, el blog del curso. Es decir, además del blog que tiene cada estudiante, tenemos un blog, que es el blog del curso. Entonces, ese blog lo vamos construyendo entre todos. Un glosario, que también es un elemento importante, porque en el glosario se estipulan las palabras que se van a usar, y se ve el significado que se le está dando en este contexto del aula. Es decir, de alguna forma evitamos de ese modo reducir vaguedad y ambigüedad a través del glosario. Muy bien. Otra cosa que a mí me resultó muy importante de esa plataforma es lo que tiene que ver con la evaluación. El sistema de evaluación es bien interesante porque hay actividades que se pueden evaluar en línea y actividades que se pueden evaluar directamente. Por ejemplo, las intervenciones en clase las evaluamos directamente, pero hay un espacio en la plataforma donde se le puede poner la calificación. Y así mismo las actividades en línea, como es el foro, las tareas, etc. Eso me permite que los estudiantes se están entrando permanentemente, día a día, cómo van en el curso. Es decir, hacen un escrito, por ejemplo, una tarea, yo la voy corrigiendo y ya va quedando publicada la nota. Y van viendo todas sus calificaciones de las distintas actividades. Primero, es mucho más transparente porque todos conocen los criterios de evaluación. Segundo, la evaluación permite realizarse en distintas dimensiones, es decir, el aprendizaje es un proceso complejo que se tiene que abordar desde distintas dimensiones y todas esas dimensiones son evaluables. Entonces, bueno, sabemos además qué se evalúa, cómo se pondera, todos saben todo. Y además lo están teniendo inmediatamente en línea. Bueno, más o menos estoy en la hora, ¿no? Estoy bien. Bueno, entonces voy a hablar un poquito de los resultados que creemos que hemos obtenido en esta experiencia. Bueno, como lo he dicho, primero que optimizamos la comunicación con los estudiantes. Y el otro día estuve presentando una actividad sobre... ¿Cómo? Tiene tiempo. Sobre derechos humanos y mostré el foro, por ejemplo, y el 25 de agosto a la 1 de la mañana tenía alumnos que hubieran entrado a contestar. Es decir, cuando menos uno sospecha y el día menos pensado y la hora menos pensada, los estudiantes intervienen. Bueno, y yo también entro a las horas, como todos los docentes, ¿verdad? A las horas más increíbles aparezco por ahí en la plataforma. Bueno, el tiempo se flexibiliza. Es decir, hay dos categorías que son muy rígidas, que son el tiempo y el espacio, que nos condicionan y nos determinan. Bueno, esas categorías se pueden flexibilizar gracias a estos instrumentos. El espacio, como decíamos, es la reducción de la distancia física. Y además, se pueden realizar trabajos colaborativos, tanto en el foro como también comenzar un texto, por ejemplo, y lo toma otro y otro lo perfecciona y otro lo vuelve a hacer. Y de ese modo, vamos haciendo trabajo en grupo, de forma colaborativa. Y como decía también, por último, el acceso a la bibliografía, que permite que todos los estudiantes puedan tener las mismas posibilidades de tener acceso a todos los libros. Bueno.